Muy buenas a todos, soy Juan Ganséis y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en el título vamos con la segunda parte de las camisetas de Perú la semana pasada yo os dejo por aquí, hicimos el top 5 de las camisetas las 5 camisetas que a mí más me gustan yo traigo las más feas, su contraparte, las que son odiosas, las que madre mía evidentemente como pasa en Latinoamérica que ya sabéis que hemos hecho también varios vídeos, os los dejaré por aquí a lo largo de este hay mucha publicidad y la publicidad en Latinoamérica las camisetas es un poco aburrida, es un poco molesta a los ojos y por ello van a entrar aquí varias camisetas también he visto que en Perú muchos equipos apuestan por el naranja a mí es un color que no me termina de convencer y vais a ver más de uno que viste naranja pero bueno, ya sabéis que podéis darle un like muy importante para que sigamos esta serie, suscribiros al canal y en comentarios decidme qué vídeos queréis ver la semana que viene es decir, qué ligas, qué países, no sé hay mucha gente que me dice Venezuela, hay mucha gente que me dice Argentina de la MLS, poco a poco chicos, poco a poco iremos trayéndolo y si no es esta temporada lo traeremos la siguiente porque yo también necesito hacer vídeos y porque yo os quiero un montón a mis amigos latinoamericanos y que, bueno y americanos en general, toda América Estados Unidos también, que seguro que me ve gente desde allí y quiero que también pues haya una pequeña parte de mi contenido que sea para vosotros así que ahora sin más, vamos a comenzar pero antes siempre me gusta dejarte una pregunta en el vídeo anterior te pregunté quién había sido el último campeón de Perú y ahora te voy a preguntar, yo tampoco lo sé o sea, no te lo voy a negar pero bueno, tú me lo dejas en los comentarios y así yo aprendo es qué equipo peruano ha ganado más veces una liga o campeonato es decir, quién es el mejor equipo peruano por títulos, no porque tú crees que es el mejor quién es el mejor, déjamelo en los comentarios y así sin más, empezamos vale, al igual que en el primer vídeo que hice las 5 camisetas que más me gustaban me ha costado mucho encontrar las fotos si me equivoco de temporada o no sé, me equivoco con las camisetas disculpadme pero bueno, es lo que a mí me ha costado mucho encontrarlas no van a ser las de mejor calidad pero es lo que pasa con las ligas de Latinoamérica que no están tan globalizadas como las de Europa como no sé, incluso Argentina, México el caso es que vamos a empezar puesto número 5 para Sport Juan Cayo creo que se pronuncia así y es esta equipación roja que no es que sea fea pero no me gusta a mí mucho el rojo la publicidad ahí queda bastante mal no es del todo fea pero yo no me la compraría para nada creo que el cuello es en amarillo cosa que tampoco me gusta y es que tampoco podemos ver mucho más de la camiseta porque es bastante básica es verdad que la equipación en sí no es fea no es de las más feas pero sí que yo no me la compraría y siempre en el top número 5 me cuesta mucho poner camisetas recuerdo que no hace mucho puse las de México la de Toluca y yo ahora veo la de Toluca y no me parece para nada fea pero sí que es bastante sosa simple y sobre todo, y el punto por el que yo la meto aquí yo no me compraría esta equipación porque a mí el rojo no me gusta porque esa tira en blanco no me convence y por eso esta equipación de Sport Guancayo pese a que no es la más fea de todas sí que va a ocupar el puesto número 5 como os he dicho el naranja es un color que se está utilizando mucho en la liga peruana no sé por qué pero el caso es que la segunda equipación de Ayacucho es esta que está viendo en pantalla se mete en el top ¿por qué? por el naranja que a mí no me convence y porque es demasiada la publicidad que meten no se termina de ver bien pero bueno, leo por ahí el almacén ese pedazo de círculo amarillo que hay en el centro prácticamente no distingo el escudo no sé, no me gusta mucho el naranja y con esta camiseta llena de publicidad pues evidentemente es una camiseta que yo no me compraría para nada de nuevo la foto que he encontrado no es la mejor no las podemos apreciar muy bien pero bueno, como siempre os digo si en comentarios vosotros conocéis alguna página que me pueda enseñar estas camisetas bien hechas o que se vean mejor pues dejádmelo en los comentarios y para próximos vídeos pues lo intentaré mejorar pero bueno es lo que tiene hacer estas ligas que cuesta un poquito más encontrar las fotos como digo esta camiseta a mí al ser naranja al tener tanta publicidad no me gusta absolutamente nada pero bueno entiendo que haya gente que sí que le puede gustar y ya os adelanto que no es la única de Ayacucho que va a estar aquí me voy a ganar todo el hate pero bueno vamos a la tercera equipación y al igual que pasó con las equipaciones chilenas aquí he metido una camiseta de catálogo en este caso de nuevo repite Adidas con el aburrido tiro 19 del que ya hemos hecho aquí varios vídeos y tengo que meter esta camiseta de Sport Crystal creo que es el tiro 19 tampoco lo sé a ciencia cierta porque tampoco la imagen es muy buena pero creo que sí que es el tiro 19 camiseta en blanca muy muy sosa el escudo a mí no me gusta además creo que no concuerda nada con la camiseta creo que si vas a hacer esto el Adidas tenía que haber estado en ese azulito y el cuello tenía que haber estado en ese azulito pero no se le han currado absolutamente nada y evidentemente la publicidad pese a que el nombre del equipo es así y será la empresa que lleva el club queda fatal la de Crystal Eye queda fatal que bueno que aún así le da algo a la camiseta porque si no la camiseta sería muy sosa pero a mí personalmente no me gusta el color no me gusta la aplicación del tiro 19 es aburrido el escudo no es de mis favoritos la publicidad tampoco me gusta esta camiseta lo tenía todo para ser para estar más arriba y en otras ligas hubiese estado más arriba pero en este caso se queda la tercera posición porque la segunda y las primeras y las primeras personalmente no me gustan nada ya lo he repetido amigos de Ayacucho yo lo siento tenéis un nombre bestial me flipa el nombre ojalá ir alguna vez pero vuestras camisetas no me gustan nada la naranja todavía la salvaba un poquito más porque la naranja pese a que a mí es un color que no me convence te dice algo el naranja te dice algo pero el blanco el blanco no te dice nada el blanco es aburrido y si le metes 300.000 publicidades queda muy mal además le meten tonos en rojo que a mí es un color que no me gusta mucho y no sé no me gusta nada de nuevo la foto que pongo no es la mejor no se puede apreciar bien la camiseta pero sí que te da una idea de cómo es y cómo está llena de publicidad y de cosas en rojo que es una camiseta blanca que a mí personalmente me parecen muy sosas las equipaciones blancas y por eso esta primera equipación de Ayacucho tiene que entrar aquí pero bueno me vas a decir joder Juan es que asco le tienes a Ayacucho ¿no? piensas que son las peores vamos con el puesto número 1 si los compañeros los amigos de Ayacucho me van a dar dislike los de César Vallejo yo no lo sé porque como estáis viendo en pantalla para mí las dos equipaciones son las más feas de la liga peruana es verdad que a mí el morado porque yo creo que ese es un morado me gusta es un color que me gusta pero combinado con el naranja no me gusta nada aquí de hecho os voy a dejar una equipación del Liverpool ¿vale? esa equipación morada y naranja que yo la conseguí porque me la mandó una marca pero a mí personalmente no me gusta y aquí tampoco me gusta cómo queda el escudo creo que no integra nada bien y luego lleno de publicidad caja Trujillo y en rojo queda horrible pero horrible no se queda mal y la primera en naranja esa es la segunda equipación la primera en naranja tampoco me gusta nada tampoco me gusta nada queda aún peor lo del caja Trujillo pero ¿qué han hecho tío? en el caja Trujillo no pongáis el caja Trujillo en rojo si la camiseta es naranja luego le meten algún detalle morado que le da algo a la camiseta pero aún así es horrible las dos son horribles son muy feas y como digo este top al final se hace de las camisetas que yo no me compraría y las últimas camisetas que yo me compraría son las de César Vallejo la morada todavía o azul oscuro como lo queréis llamar pero la naranja con la caja Trujillo en rojo las 300.000 publicidades personalmente me parece una auténtica chapuza lo que han hecho desconozco las marcas porque las marcas no se ven bien en las fotos y yo tampoco pues sé cómo son sé cuáles son pero bueno ya sabéis que los amigos peruanos siempre os podéis poner aquí en comentarios las historias de vuestro fútbol las marcas lo que os gusta a vosotros lo que no porque vosotros sois quienes conocéis bien estas equipaciones y quienes os podéis dar un poquito de contexto el caso que os ha gustado el vídeo es que os podéis dejar un like es muy importante también me podéis dejar en comentarios la pregunta que os he hecho al principio del vídeo y también qué ligas qué equipos qué países queréis ver en próximos vídeos de TSSD sin más también te digo que te puedes suscribir clicando aquí a mi izquierda te dejo por aquí mi Instagram y el vídeo a las mejores camisetas de Perú para mí de esta liga peruana 2019-2020 y como digo siempre pues nosotros nos vemos mañana en un nuevo vídeo adiós hace calor y se nota disculpadme si no estoy al máximo pero es que hace mucho calor